La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha fallado en contra de Gildi Infrance y en favor de aquellas personas que tienen que volver a Formosa y que han quedado varadas desde que comenzó este aislamiento. ¿Cuál es la postura que va a tomar Gildi Infrance? Bueno, así es, Gaby, y lo que dijo Infrano hoy es que van a acatar la decisión de la Corte Suprema, que no se van a oponer. Estamos hablando de 8.321 personas que están pidiendo el ingreso a la provincia y la Corte le dio un plazo máximo de 15 días hábiles para que esas personas puedan ingresar. Personas que sabemos que están varadas en todo el país con un ingreso muy estricto, con posibilidades de ingreso muy estricto que puso hasta ahora la provincia. ¿Y qué es lo que dijo Infrano hoy? Y en instantes ya lo vamos a escuchar. Dijo que es un desafío descomunal para ellos, pero que por supuesto creen en las instituciones, van a acatar un fallo así de la Corte Suprema, pero no dejó de mostrar que le preocupa. Lo dejó entrever en un discurso hoy y también en su cuenta de Twitter y aclaró que no está de acuerdo. ¿Y por qué? Porque dijo, esto impacta en una de las medidas sanitarias más estratégicas que se tuvo en todo el país. Sabemos que Infrán constantemente habla de su provincia como un emblema, si querés, contra el coronavirus. Varias veces dijo, bueno, en principio no tenían contagiados, después sí, pero fueron pocos, un solo muerto. Porque Formosa lo que pasó puntualmente es que era la única provincia que había quedado en Argentina que no tenía ni un solo caso. Así es. Hubo gente que viajó desde Buenos Aires, en micro, que salió desde Retiro, fueron repatriados rumbo a Formosa y había una persona contagiada de coronavirus que terminó contagiando a otras que estaban allí en el micro, creo que eran 11, las personas en total que se contagiaron y ahí es donde se activaron todos los protocolos. Claro, y Infrán dice que no es que no pueden entrar personas a la provincia, sino que hay un ingreso ordenado y administrado de personas a Formosa en este momento. Lo cierto es que tenés casos de 8.321 personas que están en otros lugares del país y que están denunciando no poder entrar a su provincia. Lo escuchamos al gobernador de Formosa. Menos de la mitad de estos inscriptos, solo 3.766 tienen domicilio en la provincia. La mayoría de ellos, 4.555 son personas sin domicilio en la provincia que solicitaron su ingreso a nuestro territorio. A la totalidad de ellos, debemos hacer ingresar a la provincia o a Formosa en un plazo muy breve para cumplir con la manda judicial. Por ello, hemos tomado la decisión de relevar la totalidad de los alojamientos disponibles en toda la provincia, tanto de instituciones públicas como instituciones privadas que los pongan a disposición, con el fin de utilizar los más adecuados para responder a este masivo ingreso de personas a la provincia. Asimismo, el personal de salud estará aprestando para realizar una cantidad masiva de hisopados, así como para brindar atención médica ante la inevitable y considerable cantidad de casos positivos de COVID-19, que sin duda vamos a detectar. Y allí estaba Gaby, Gildo Infrán, que cuenta cómo va a ser para implementar esta decisión de la Corte. Dice, bueno, vamos a relevar toda la disponibilidad que tenemos de instituciones públicas, privadas, hoteles, que podamos hacer disponer para estas personas que necesitan su ingreso. También va a ser muchos más hisopados de los que se están haciendo, pero remarca en su cuenta de Twitter, Gildo Infrán, que el derecho a cuidar la vida de los formoseños está por encima del derecho a la circulación. Esa es la postura que viene repitiendo el gobernador para justificar todas estas medidas y estas restricciones tan duras de ingreso a la provincia. Gracias, Lu.